El triple medallista mundial de taekwondo, Carlos Adrián Sanzores, logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de más de 80 kilogramos vía ranking en el Grand Prix de Manchester 2023. Luego de acceder a los cuartos de final, México cerró con dos clasificados, Daniela Sousa y Carlos Sanzores. El 9 y 10 de abril del 2024 en Santo Domingo, República Dominicana, será el torneo de clasificación olímpica y paralímpica para los que no alcanzaron el boleto vía ranking. ¡Deportes RTQ!